Medellín En los últimos años, Medellín se ha convertido en una metrópoli cada vez más poblada y desarrollada, la cual se ha venido adecuando para los cambios tecnológicos y arquitectónicos, donde se han construido nuevos parques interactivos, bibliotecas lúdicas, centros comerciales y un sistema de transporte masivo el cual es líder en Sudamérica. Pensando en el bienestar de la población y en lograr una ciudad bien educada. Es por esto que se ha creado la Corporación Pequeñas Personas Latinas, con el fin de generar conciencia dentro de la sociedad sobre el apoyo, la inclusión y la valoración de las personas de talla baja. Mi nombre es Wendy Gaviria, vivo en Medellín, Colombia, presido la Corporación Pequeñas Personas Latinas. Esta corporación nació a raíz de ver tantas necesidades médicas, tanta falta de información que hay en Colombia sobre las personas de talla baja, el maltrato que hay, que no hay trabajo, el sistema de transporte que no nos acoge, los buses, los cajeros, son difíciles para nosotros. O sea, la ciudad no está adaptada para nosotros en ningún ámbito. Nos vemos, hay veces, con mucha falta de empleo, falta más capacitación para las personas de talla baja, que se encierran en sus casas, no les gusta salir, se sienten de alguna forma estigmatizadas por la misma sociedad. Entonces, a raíz de todo eso empecé a ver la necesidad de tener encuentros, escuchar sus testimonios, que escucharan mi testimonio también y de alguna forma ayudarles a ser un poquito más independientes de sus familias y que ellos fueran algo positivo también a la sociedad. Yo tengo dos hijas, una se llama Sofía Gaviria, la otra se llama Melisa de la Calle, es gimnasta, vivo con ellas, soy madre, pues vivo sola, soy cabeza de familia, trabajo como propiedad raíz. De alguna forma, pues esto me ha llenado mucho como el trabajo social con todas las personas de talla baja, creo que encontré algo bonito, que yo pueda aportar algo hacia ellos y ayudarles a ser mejores personas. Durante el proceso de las condiciones y los diagnósticos míos, para mí como mamá, no ha sido fácil hacerles entender a mis hijas que es el diagnóstico mío que ellos lo asimilen. Entonces empecé a ir al colegio de cada una de las niñas para trabajar con los compañeros de ellas sobre qué es la condroplasia y sobre qué es ser una mamá pequeña, o sea, que no estigmaticen tanto y que ellos lo puedan asimilar más fácil. Con este librito de la Fundación Alpen que me lo regaló, me he ido al colegio de mis hijas a dar las clases y ellos son, los niños son muy buenos receptores, tienen todas sus inquietudes y esa es la forma que estoy llegando a trabajar el tema que ellos lo conozcan porque aquí en Colombia prácticamente ver personas de talla baja es muy escaso, casi no se ve, ellos dicen y de alguna forma pues tienen muchas preguntas que hacernos y pueden entender también si para uno y nuestra familia no es fácil, mucho menos sé que es fácil para el gobierno o para otra persona que no tenga la condición de entenderlo así. Esa es alguna forma de educar a las personas porque igual al educar a los niños, que los niños educan a sus papás y se va educando una sociedad que no sabe. y aquí hay algunos dibujitos que me hicieron en el salón de las niñas desde aquí a Rallán, de mi hija, la de cuatro años me hicieron. Yo creo que este es el mejor, la mejor forma de pagar. Es decir, que saquen aparte todos los corazones y el amor. Los niños tienen mucho amor que dar, pero igual hay que enseñarles que hay que respetar cualquier ser humano. Otro de los temas es, nosotros Melisa ya tiene 11 años, es una gimnasta, es una gran líder para mí. Pues ella me ayuda mucho acá en la casa con Sofía porque el que dice Sofía está dormidita y yo no estoy capaz, pues porque ya Sofía está muy grande, de cargarla, entonces ella es la que me ha ayudado a mí en parte a que si yo no alcanzo un plato, pues ella me lo ha ayudado mucho. Hay veces uno se confunde, se desánima, pero igual ellos son los que empujan de que hay que seguir. Y que ser mamá no es fácil tampoco, pero bueno, ahí vamos y me siento muy contenta porque ella ya va para Selección Antioquia y ya quiere ser Selección Colombo, entonces tiene unas metas y unas disciplinas muy bien trazadas. Los triunfos de mis hijas me llenan. Yo soy Tamara Romero, soy abogada y soy mamá de dos pequeños, Guayra Terrero y Jerónimo Guerrero. Guayra tiene 11 años, Jerónimo tiene 5. Ellos nacieron con displasia distrófica, un síndrome genético que los hace ser pequeños, son más cortos en sus brazos y en sus piernas, son completamente normales en todos sus órganos internos, salvo sus extremidades superiores e inferiores y son la vida de mi esposo y mía. Estamos muy contentos de que exista la corporación, de ser parte de la corporación porque creemos que es necesario, porque Colombia necesita integrar a las personas diferentes, especialmente las personas pequeñas. Y consideramos que es una experiencia muy difícil, sobre todo para los nuevos papás, porque el rechazo social es muy grande. Yo creo que la principal dificultad de las personas pequeñas en Colombia no es tanto el acceso a los servicios, que es una traba grande, sino es el respeto, porque hay un rechazo general muy grande desde que un niño sale a la calle o un adulto pequeño sale a la calle. Es motivo de risas, es motivo de dúmplas, de comentarios, que eso hace las cosas más difíciles. De por si una persona pequeña tiene ciertos inconvenientes físicos, por lo tanto tiene dolores en sus rodillas, en sus piernas, necesita cirugías, se hace un poco más difícil la vida porque es más duro, un paso nuestro son cinco pasos de una persona pequeña. Entonces eso hace que la vida sea más difícil, y eso no quiere decir que esté mal, porque la vida siempre va a ser fecha siempre y cuando no la haga bella. Pero eso, sumado al rechazo social, es muy complicado. Creemos que con la corporación vamos a poder primero mandar ese mensaje, el mensaje de que las personas pequeñas son seres humanos común y corriente, que merecen respeto, que merecen inclusión a la sociedad, y además de eso que la gente conozca la realidad de las personas pequeñas para que las puedan respetar. Mis hijos, como cualquier niño, tienen una vida completamente normal, están en el colegio, están aprendiendo idiomas, a Guayra le gusta escribir cuentos, le gusta pintar, a Guayra le gusta pintar, le gusta el teatro. Entonces son cosas muy importantes porque eso permite que ellos se sientan como cualquier persona, porque lo son. La única diferencia es que a ellos les queda un poquito más difícil hacer todos los ejercicios físicos debido a su tamaño. Entonces son cosas con las que uno puede vivir sin problema, pero necesitamos también que la ciudad y las personas nos ayuden, porque cada vez que ellos salen a la calle, la gente es muy respetuosa y los hace sentir mal. Aunque los estamos preparando para que eso no les importe, eso duele y eso afecta. Entonces yo creo que la corporación es el primer papel. El papel debe socializar esto con las personas y el segundo papel es apoyar a las personas pequeñas y a los nuevos padres que van llegando para que vean que esto no es un problema, esto hace parte de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!